Y ya por último tenemos a una nueva manera de invertir que se llama True Capitals, que aquí es altísimo, muy alto riesgo. Me suena prácticamente a estafa porque te están prometiendo cerca del 8% de rendimiento mensual. Pero bueno, somos tercos, nos gusta ver si las cosas funcionan. A veces muchas de este tipo de empresas, si llegas a entrar temprano, llegas a saber como que, ah mira, está funcionando todo eso, llegas a recuperar tu dinero, inclusive a duplicarlo, pero también tienes que estar muy trucha para saber cuándo salirte. Pero casi cualquier cosa que te esté ofreciendo del 5% para arriba sin hacer nada, es prácticamente una estafa, ¿no? Es algo muy difícil de hacer. Esperemos que no sea así. Esperemos que sea una empresa donde invierta bien tus activos y que te estén dando ese ingreso. Pero bueno, empresa joven, se supone que sus oficinas están aquí en Tijuana. He escuchado muy buenas cosas que sí ha estado pagando, que sí tienen. Solamente por ahí las únicas quejas es que han tratado de retirar el dinero y que no pueden. Pero este dinero en el contrato dice, si tú inviertes, estás obligado a tener ese dinero, el que invertiste, seis meses con los otros, tu inversión inicial, después de los seis meses lo puedes retirar. ¿Qué digo? No me suena nada mal esperarte unos seis meses si lo quieres probar. Igual ahí tienes que manejar tu estrategia, cuánto tiempo lo vas a tener, si vas a querer retirar. Pero bueno, es una de las plataformas de inversión que quiero probar y pues les voy a ir dando más información más adelante. Cómo vamos y si va a funcionar, no va a funcionar. Si ya llevo seis meses, un año, dos años, quién sabe. ¡Suscríbete al canal!